¡Suscríbete! Y bueno mi gente, rápidamente comentarles que el profesor Hugo Pérez presentó una nueva convocatoria de una selección bastante joven de jugadores que militan en la liga local para el microciclo de trabajo del 6 al 9 de agosto del presente año 2023. Los jugadores convocados son Mario González, Sergio Cibrián, Alejandro Enríquez, Ronald Rodríguez, Roberto Domínguez, César Orellana, Walter Pineda, Melvin Cruz, Diego Flores, Narciso Orellana, Jefferson Valladares, Mauricio Cerritos, Kevin Román, Melvin Cartagena, Brian Landaverde, Ezequiel Rivas y los delanteros Rafael Tejada, Emerson Mauricio, Steven Vásquez, Elvin Alvarado y Cristian Aguilar. Dicha convocatoria fue avalada por el presidente de la comisión regularizadora Humberto Sáenz Marinero y este posiblemente sería el primer microciclo de la selección de El Salvador de cara a la Liga de Naciones que se viene en el mes de septiembre cuando la selección de El Salvador enfrenta a Guatemala en Guatemala y a Trinidad de Tobago en El Salvador. Ahora bien, recordemos que los presidentes de la primera división de fútbol de El Salvador luego de que la Federación Salvadoreña de Fútbol les exigiera que le pagaran los 12 meses a cada uno de los jugadores en sus equipos tomaron la decisión que no iban a prestar a los jugadores para los microciclos de trabajo solo para la fecha FIFA. Fue una manera de chantajear a la Federación Salvadoreña de Fútbol. Ahora bien, recordemos que hace algunos meses se llegó a un acuerdo que los equipos de la primera división iban a ceder a los jugadores siempre y cuando no afectara el calendario del microciclo al torneo de la liga local. Pero en este caso no sé qué ha pasado porque les recuerdo que se viene la Copa Centroamericana que por cierto estaremos haciendo transmisiones aquí en el canal y compartiendo para que la gente pueda ver a los equipos de El Salvador, Jocoro, Faz y Club Deportivo Águila. Y vemos que de Club Deportivo Águila el profesor Hugo Pérez para este microciclo de trabajo ha llamado a Ronald Rodríguez, Walter Pineda y Melvin Cartagena y el microciclo de trabajo está programado del 6 al 9 de agosto. Pero el 9 de agosto hace su debut Club Deportivo Águila en Costa Rica enfrentando al Herediano y estos tres jugadores son pieza clave en Club Deportivo Águila y por ende deben estar viajando con su equipo. También recordemos que el presidente de este mismo equipo lanzó unas fuertes críticas al profesor Hugo Pérez hace algunas semanas e incluso se atrevió a decir que deberían haber cambios en la selección de El Salvador. Por otro lado también ha convocado a Roberto Domínguez del Club Deportivo Faz, también a Brian Landaverde y Rafael Tejada y a estos tres jugadores también les toca debutar en la Copa Centroamericana el 10 de agosto. En lo personal esto me parece un poco desordenado porque si ya se tiene un calendario establecido en la Copa Centroamericana el profesor Hugo Pérez fácilmente podría haber convocado a un microciclo de trabajo pero descartar a estos seis jugadores porque los ponen en la convocatoria oficial para este microciclo de trabajo cuando todos sabemos que no van a poder asistir porque deben ir a jugar ese torneo internacional. En lo personal también considero que es más importante que los jugadores vayan al torneo internacional que ir a este microciclo de trabajo y se le da la oportunidad a otros jugadores jóvenes para que vayan a probarse a la selección de El Salvador. Comentenme ustedes qué opinan acerca de este tema, cómo ven esta convocatoria del profesor Hugo Pérez, una convocatoria bastante joven, pienso que los jugadores de los otros equipos que no tienen torneo internacional deberían asistir al microciclo de trabajo y esos seis cupos de los jugadores que van a participar en la Copa Centroamericana los tengan otros jugadores que aún no han sido vistos por el profesor Hugo Pérez o no han estado suficiente tiempo en el microciclo de trabajo. Así es que sin más comentenme ustedes qué opinan acerca de cada uno de los temas tocados en este video, los invito a que dejen su like y su comentario y ya saben que iba a la selecta El Salvador y las Pompus y sus retenciones revueltas y nos vemos en un próximo video.